Transmisión en vivo Con la venia de nuestra Defensora del Pueblo del Estado Provisional de Bolivia, la Bucanaria Cruz de Alipa, damos inicio a la firma del convenio de cooperación interinstitucional entre la Defensoría del Pueblo y 13 gobiernos autónomos municipales del departamento de Cochabamba. En primera instancia queremos saludar la presencia del señor alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Nata, al licenciado Jaime Esteban Ceballos Pagas, muy bienvenido señor alcalde. De la misma manera al Gobierno Autónomo Municipal de Zepesifia, señor alcalde, señor Félix Mario Calar Salá, bienvenido señor alcalde. El señor alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, doctor Juan Pahuasca, Jote, bienvenido señor alcalde. También de la misma manera saludamos al alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, el licenciado René Portuño Pamani, gracias por su presencia señor alcalde. Saludamos al Gobierno Autónomo Municipal de Zicaya, al señor Comenal Jorge Valencia, muchas gracias, dos horas y media de viaje para estar en la firma de este convenio de cooperación interinstitucional. Saludamos al alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de San Benito, al señor Alfredo Lucana Ramos, muchas gracias, señor alcalde, por su presencia. Saludamos al alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Takachi, el licenciado Ney González Zurita, muchas gracias por su presencia, señor alcalde. Saludamos al alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Alzado a través de su alcalde, el señor Emiliano Pérez Cabezas, bienvenido, señor alcalde. Saludamos también la gran presencia de la hermana Gregoria Inocosa Choque, presidenta de ADECO, Asociación de Concejalas y Arcadezas de Cochabamba. Muchísimas gracias por su presencia, hermana Gregoria. Y por supuesto, la presencia de la doctora Mercedes Cortés de Fundación Voces Libres. Gracias, doctora, porque también hemos indicado un compromiso y un convenio con ustedes, porque son aliados en la defensa de los derechos de las mujeres. Y por supuesto, a todos y a todas, por su presencia. La ministra con este programa les invita a ponerse de pie para entornar las sagradas notas de la Unión Nacional con apoyo de la Unión Nacional Municipal de Gobierno Autónomo Municipal y de apoyo. La ministra con este programa les invita a ponerse de pie para entornar las sagradas notas de la Unión Nacional La ministra con este programa les invita a ponerse de pie para entornar las sagradas notas de la Unión Nacional y de pie para entornar las sagradas notas de la Unión Nacional La ministra con este programa les invita a ponerse de pie para entornar las sagradas notas de la Unión Nacional de establecer una relación de cooperación entre los gobiernos autónomos municipales de Cochabamba, con la finalidad de desarrollar acciones de incidencia y objeción para el fortalecimiento de capacidades instaladas en los servicios de atención y protección a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Con ese preámbulo invitamos a la ley raíces de mi tierra del gobierno autónomo municipal de Sacaba, que nos debe declarar con una estampa cochabambina. Música, por favor. Somos tradiciones de mi tierra. Tradiciones de mi tierra. Música, por favor. Música, por favor. Música, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Dirección del señor Félix Mario Garazalá está ratificando su compromiso por la defensa de los derechos humanos en el municipio de su municipio. Muy bien, ambas autoridades, rejan la ficha del convenio. Bienvenimos un fuerte aplauso por favor. Emitimos las palabras del señor Félix Mario Garazalá para las desgraciaciones en relación a la de María Garazalá. Gracias, un saludo cordial, la directora, la directora, la directora, la directora, la directora, la directora, la directora de San Carlos, la hermana, la presidenta de Andesco, a todos los presidentes. En verdad, a felicitar a la doctora, creo que me parece una persona muy incertada, que en gran manera nos va a ayudar con los alcalde de ser parte del deseo humano. A través del deseo humano vamos a ir socializando, especialmente a todas las unidades que nos piensan. Entonces, comprendemos que estamos en una situación difícil y creo que en esta situación podemos sacar adelante con estas medidas que hay entre todos, alcaldes, instituciones, tenemos padres de familia, porque la ley y los derechos de la mujer no solo deben saber las mujeres, también los hombres tenemos que saber qué derechos tienen las mujeres en verdad. Entonces, yo creo que estamos encarando una tarea de ganar a la mano junta y creo que entre todos, también vamos a ir adelante de esta situación que en verdad nos preocupa. La violencia familiar, también el tema de infremenicidio y otros actos que, por cierto, no son nada enredores para nuestra sociedad. Gracias, doctora, para las más. Felicitamos a todos los hermanos alcaldes, a la hermana de Nadeco igual. Y muchas gracias, que se encuentran. Muchas gracias. Palabras del señor presidente Simario Garzabá, alcalde del gobierno autónomo municipal de SIPCICI. Invitamos al alcalde del gobierno autónomo municipal de SIPCICI. A todos los hermanos alcaldes, a todos los hermanos alcaldes, a todos los hermanos alcaldes, para que el presidente se compromiso, obviamente, también, en el coche, y le vamos a hacer una gestión con el enfoque de derechos humanos. No, ya está bien. A través de esta firma de convenio de recuperación interinstitucional, la Defensoría del Estado se compromete a lograr materiales y presos, herramientas técnicas en prevención y adhesión de la violencia de las mujeres, la posibilidad de la violencia política, la exacerbación, prevención del embarazo adolescente, prevención del violencia sexual contra niños y los docentes, y de otras mangas que afectan a los derechos humanos. Asimismo, va a aparecer incidentes y ponientes de procedimiento de la salud. Recomiendo, si hay veces establecidas en los informes de la defensoría de la institución, inutilizando la defensoría de la gestión y las bajadas. El señor doctor Juan Pabasea Gómez, que está replicando su compromiso con los derechos humanos, en su municipio, en el gobierno, o en la zona principal de Cicicap. Muy bien, vamos a obligar a su vuelta, en el comienzo de los dos mil manos, y se hace su compromiso con la defensa de los derechos humanos. Cuentos de los aplausos, el señor doctor Juan Pabasea Gómez, ¡Aplausos! Bueno, en principio, un saludo cordial a la licenciada nadie en la defensa de la defensa del pueblo, y conmigo todos los hermanos, con carnes, colegas, a la hermana también de Adenco, presente aquí, a todos los presentes, a todos los medios, tengan muy buenos días, y fue un momento muy importante también para, en la plata, a ver la transformación, tal vez, del colectivo, con respecto a la violencia que hay en las mujeres, bolivianas, con el día a día, y a ver, en la dignidad de San Antonio de los niños, un mazo índice, desde el principio, yo creo que es un momento importante para poder terminar a poner una solución en la comunidad, también con los medios, con la constitución, y para empezar a trabajar, para poder trabajar para que el presidente de la comunidad, también, y los representantes. Muchas gracias, invito a que se hagan un trabajo. Bueno, gracias a la directora Juan Pabasea Gómez, que ha traído también un presidente, que le va a dar, observar a la defensa del pueblo, por su compromiso, con los derechos humanos. Nuevamente, para agradecer por todo el trabajo que se realizan, muy simplemente, para las mujeres que hayan la propia oportunidad, como se llana, para que pueda seguir adelante en ese sentido, y para hacer, como se encarza, que no se hagan un trabajo. Bueno, los aplausos, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¿Quién va a ser la primera recuperación? Sí, 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 sí. El primero ha sido... ¿Quién será? El primero. Ya. ¿No hay criatólico en cativa, no? Creo que recién hacemos. Eso creo que recién. Con la prima de este convenio, el gobierno autónomo municipal de Chile va a alejar una mejor mejor y responsable de los materiales de herramientas técnicas de lo que va a ser entregada a la televisión de los pueblos. Asimismo, va a realizar que el personal de pedencias de municipios participe satisfactoriamente en los últimos tipos de capacitación por todos con la institución territorial, con los que tienen que ver con derechos humanos, con los anticráficos, con derechos humanos de los niños y los adolescentes. Ley 745, con los reciclados, con la participación y señoras de las dinámicas. Uri, vamos a aportarles nuestra actificación de equipo de cooperación y cooperación interinstitucional. Fuerte los aplausos, por favor. Tenemos la palabra al alcalde, el gobierno autónomo municipal de Chile, el licenciado Daniel O'Neill, muchas gracias hermana directora, saludarán para los presentes, ayuda hermana directora, este tema de convenio, nos compromete para trabajar sobre todo en los temas de derechos humanos, en temas de intervención. Pero en este acto yo quiero decir, mencionar, todos los actores políticos, todos los instituciones, camadas del Estado, debemos trabajar en temas de intervención, sobre todo en los medios de comunicación, porque hoy en día hay algunos medios de comunicación que están necesitando la discriminación al Brasil, sobre todo en el departamento de Santa Cruz. Los medios de comunicación no solamente tienen que ser detrás de un partido político, sino tienen que enfocar en el tema de protección, en el tema de derechos humanos de la mujer, de la niñez, sobre todo de toda la sociedad boliviana. Muchas gracias hermana directora, este convenio nuevamente reitero, él se nos compromete para trabajar en el tema de protección de derechos humanos. Muchas gracias. Con estos convenios, la Defensoría del Pueblo se compromete a que se dara en el reino de ley municipales entrevención, atención y progresión a poblaciones en situación de vulnerabilidad. De la misma manera, va a brindar que, por su caso, a todos los personales, a los servidores políticos, en temáticas de derechos humanos, así como trabajo técnico que van a realizar en prevención de los derechos humanos de las niñas, niñas y adolescentes, de las mujeres, de las personas con discapacidad, de las personas de las mayores entre otras poblaciones en situación de vulnerabilidad. La Defensoría del Pueblo va a realizar incidencias siguientes en el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los informes de pensoriales que va a emitir a los gobiernos autónomos municipales para que comprometan su apoyo y compromiso con los derechos humanos de la población del municipio. De esta manera, ambas autoridades muestran su convenio en manos de su apoyo y compromiso por los derechos humanos. ¡Puérdense los aplausos! Por favor. Música Gracias por preocuparse tanto con la violencia. Saludar a los compañeros alcaldes, al compañero Marc Claros, que está aquí presente, a todos los que nos acompañan, alabando felicidades, a los que han bailado, felicidades. Y pues nosotros como gobierno autónomo municipal de Zipea, estamos dando los primeros pasos para que ya no haya más violencia, porque si hay violencia no hay paz, no hay tranquilidad. Si no hay violencia hay tranquilidad y hay un mejor bienestar, siempre viendo el vivir bien, como nos han dicho desde el anterior. Y entonces por lo tanto nosotros estamos dispuestos a trabajar con la gobernación, también con las autoridades municipales, a socializar a nuestras bases, a nuestras organizaciones para el vivir bien y siempre mejorando y demostrándole al alma de ese ejemplo a los niños. Por eso nosotros trabajamos, con ellos venimos y para ellos tenemos que tocar. Muchísimas gracias. Ahora invitamos a la alcaldes del gobierno autónomo municipal de Santibayas, al señor Marcial Ejidas Pedraño, por favor, que nos pueda acompañar delante de Testeras para la primera de convenio. Agradecemos la presencia del señor Omar Ejolán, secretario de Desarrollo Público y General de la Gobernación de Cochabamba, nuestro presidente de acá. Muchas gracias, señor Omar, por su presencia en este evento muy importante para la Defensoría del Pueblo. Listeramos el compromiso de la Defensoría del Pueblo, en que da la acercación de prevención y atención de violencias a las mujeres, acoso de violencia política, prevención de violencia sexual con las niñas, niñas y adolescentes, trabajar de prevención del embarazo presente, y sobre todo, acceder los derechos humanos de la Comunicación de Constitución de Pueblo de la Comunicación de Pueblo de la Comunicación. Afirmando, el señor Marcial Ejidas Pedraño, al carter del gobierno autónomo municipal de Santibayas. ¿Sí? Ambas las comunidades, cuéntanos, bien, estimados. Nuestro compromiso, un buen día, que se va. Nuestro compromiso, un buen día, que se va. un poco más detenido de control dentro de la sociedad, que muchos no lo ven, ¿no? Sobre el mandato de los niños, de las mujeres, de los adultos mayores, entre ellos, que hemos querido que nos puedan colaborar, que nos apoyen a ustedes en ese tiempo, pero en esto mucho, hay que valorar mucho, hay mucha gente que no valora esto, ¿no? Sobre lo que sufren los niños y la adolescencia del objeto, ¿no? Bueno, nada, muchas gracias, le agradezco muchísimo una vez más, vamos a seguir trabajando en ello, ¿no? Como autoridades, son nuestros deberes y su responsabilidad, de poder cuidar, en fin de estar en nuestra sociedad. Muchas gracias. Para hablar, señor presidente, señor presidente, el alcalde de los que hemos dado un lugar a que se ha llevado. Invitamos al alcalde del gobierno crónomo municipal de Vigo, al señor Alfredo Lucarazamos, que nos acompañe con la voz para la Fija de Comenio de Cooperación Interinstitucional. El gobierno crónomo municipal de Vigo, se compromete en realizar un orden con el cual de los materiales que también hace indica a ser estimados por la defensoría de Vigo. Asimismo, para garantizar que el personal dependiente del gobierno autónomo municipal de Vigo, participe y satisfactoriamente en los cursos virtuales de su participación ofertados por la defensoría de Vigo. Asimismo, a discutir de manera sostenida las cuyas reales y los dos que van a ser entregados por la administración de seguridad en temáticas de derechos humanos. El gobierno autónomo municipal de Vigo va a garantizar el crecimiento de la recomendación de estas estrategias en los informes de ministeriales. Llenando las autoridades, es el presidente, la que pone la compañía de la Federación Interinstitucional. ¡Fuerte los abrazos, por favor! ¡Fuerte los abrazos! 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 y los más más y muchas y 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 De seguida invitamos a la plaza del gobernador municipal de Takachi, al licenciado Neil González Zurita, por favor, que nos pueda acompañar a la prima de convenio de liberación interinstitucional. Gracias. Atención y protección a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Momentos. Gracias misma, de convenio de cooperación interinstitucional, el alcalde del gobierno municipal de Takachi, el licenciado Neil González Zurita, justamente con la presidencia de la máxima autoridad, la doctora Nadia. Gracias. Gracias. a nuestra hermana este tipo de convenios a fortalecer a nuestros gobiernos municipales en ese sentido agradecer de que mi gobierno municipal de Takachi está comprometido siempre en trabajar en beneficio de los niños adolescentes, mujeres de que no existe discriminación agradezco en ese sentido de que debemos trabajar para apoyar a nuestras personas de vulnerabilidad de nuestros municipios seguir trabajando, hermano te agradecer, muchas gracias Invitamos a la hermana Gregoria Inocosa Choque, presidenta de la Asociación de Concijadas y alcaldesas de Cochabamba, para que ratifique su firma de convenio de cooperación interinstitucional con la Administración de la Defensoria del Pueblo. La señora Inocosa Choque, presidenta de Adejo. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Palabras. De esta manera, tenemos la palabra a nuestra máxima autoridad de la Universidad del Pueblo, de la Universidad delье de la Universidad, the Universidad de México. bien. Bueno, muy buenos días con todas, con todos, un saludo fraternal a nuestros hermanos alcaldes, a nuestra hermana concejala que el día de hoy hace la representación de nuestras hermanas concejalas en el departamento, nuestras hermanas atardeístas, y también nuestras hermanas alcaldesas desde Cochabaco. Quiero hacer igual un saludo especial, muy fraterno, de agradecimiento por el tiempo, por el compromiso que el día de hoy han asumido el hermano Jaime Ceballos Vallas, nuestro alcalde del gobierno autónomo municipal de UNATA, también a nuestro hermano Félix Mario Galaza, a nuestro alcalde del municipio de Sintensipe, por supuesto, al hermano Juan Pahuasi, también, además de saludar, agradecer el reconocimiento al trabajo de la Defensoría del Pueblo, nuestro alcalde del municipio de Sintensipe, también quiero hacer un nuestro alcalde del gobierno autónomo municipal de Sicaia, también un saludo fraternal a alguien que yo voy a decir que es de mi propia tierra, yo también he vivido en el municipio de Vinto, ya por los años de adolescencia, un saludo fraternal al hermano Alfredo Lucana Brown, nuestro alcalde del municipio de Vinto, también un saludo fraternal al hermano Ney Garra Surita, nuestro alcalde del municipio de Takachi, al hermano Marcial Lucía Pedrano, nuestro alcalde del municipio de Santibáñez, reiterar salud fraternal al hermano Ariel Rodríguez Maldonado, nuestro alcalde del municipio de Villanueveo, nuevamente, con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho amor, no solamente por la representación de las mujeres que está haciendo la hermana Gregoria Hidro Rosa, nuestra presidenta de ADECO, y claro también a mi hermano, mi compañero de lucha, a Omar siempre es emotivo poder verlo en Cochabamba en libertad, en tranquilidad, en paz, de verdad, muchas gracias a su mamá, por estar con su mamá. También un saludo fraternal a nuestro alcalde del gobierno de Costa Municipal de Santibáñez, más tarde que nunca, y es decir, tenemos ya retraso una noche contra la derecha, que los minutos no han notado, hermano Alcalde, Pedro Gutiérrez, mirad, importante es el compromiso. Queridas compañeras, compañeros, en Bolivia pareciera que la violencia se ha naturalizado, pareciera que insultar, discriminar, hacer actos de racismo, ya fueran de día a día y no pasara nada, pareciera que los feminicidios pasaran todos los días, en Bolivia se registran tres feminicidios, un feminicidio por cada tres días. Debo decir que el departamento de Cochabamba tiene el catorce por ciento de los municipios, el catorce por ciento de feminicidios a nivel nacional, y eso tiene que preocuparnos. Cochabamba está en los tres, tres primeros departamentos que tienen el mayor índice de violencia. Cochabamba está dentro de los cuatro departamentos con mayor índice de parazo adolescente. Cochabamba, penosamente, debemos decir, es uno de los departamentos con menores medidas legislativas a nivel municipal para frenar, para prevenir, para luchar contra la causa y violencia político hacia nuestras hermanas compañeras mujeres. Por ello, el día de hoy, encontrar a las principales autoridades de los municipios del departamento de Cochabamba, para nosotros, no solamente resulta alentador y esperanzador, sino definitivamente marca una agenda consolida, una agenda de trabajo que queremos realizar con los municipios. Lo que decían los hermanos alcaldes dentro de las intervenciones, los municipios tienen grandes responsabilidades para luchar y para atender la violencia. Tienen que atender la ley 348, la ley 548, la ley 243, 263, etcétera, 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 con el mismo presupuesto, con las mismas capacidades instaladas y con una pandemia encima. Por ello, vemos que es fundamental el trabajo que podamos hacer desde las instancias nacionales y departamentales para poder coadyuvar a los municipios a cumplir estas responsabilidades. Compañeros alcaldes, nosotros a lo largo de estos años que hemos ido trabajando con los municipios, hemos visto que es muy difícil o se genera mucha imposibilidad institucional para poder crear más servicios. Pero, creemos que con los actuales servicios con los que se cuentan, se puede realizar un trabajo contundente, en un trabajo planificado y organizado para poder cumplir las tareas que el Estado les está dedicando. Queridos compañeros, lo que nosotros queremos es conjuntamente con ustedes coadyuvar para que la gestión municipal en el departamento de Cochabamba sea uno de los pilares y los ejemplos nacionales. Creemos necesario que una de las ciudades de los departamentos más importantes del país, uno de los departamentos que genera mayor desarrollo y movimiento económico y humano dentro del Estado Polinacional de Bolivia, tiene que desde las autoridades comenzar a trabajar en las problemáticas estructurales sociales que están fracturando nuestra sociedad. Y eso empieza por el tema de violencia. Y violencia a la base estructural y naturalizada como es la violencia de género y la violencia contra niños, niños y adolescentes. Por ahí hermanos alcaldes les pido con mucho respeto este es uno de los aportes que queremos trabajar pero después de varios procesos. Estas donas de juegos que les estamos entregando a cada uno de sus municipios el día de hoy son para que sus servidores no la defensoría para que sus servidores y servidores públicos puedan tener una herramienta para trabajar con la comunidad con su comunidad con su población con sus mujeres con sus hombres en sus municipios. Esa es una pequeña ayuda pero además queridos alcaldes queremos almar redes de monitoreo por cada uno de sus municipios porque cuando en su municipio no sepan qué hacer con un caso complejo de violencia cuando no sepan qué hacer con las víctimas que están acudiendo a su municipio puedan contactarnos puedan contactarnos con el apoyo de la defensoría del pueblo para iniciar el camino de su gestión pero que para de aquí a poco tiempo meses o tal vez uno o dos años esas defensorías y esos servicios sean el ejemplo a nivel del departamento el ejemplo a nivel nacional para que se entienda que si bien necesitamos recursos eso no va a ser un límite para poder erradicar la violencia en nuestros municipios y en nuestro departamento Hermanos alcaldes la intención de la defensoría del pueblo es hacer un cambio y un miraje en la gestión institucional no queremos realizar solamente denuncia y fiscalización contra nuestros alcaldes y nuestros consejos queremos apoyarles en su gestión y que ustedes sean recordados como unos alcaldes como unas concejalas concejales altamente humanos y empáticos con las problemáticas sociales que tienen los municipios eso es lo que queremos que ustedes nos recuerden como unas autoridades humanas y sensibles con el tema o con esta pandemia de la violencia que nos sigue matando especialmente a las poblaciones más vulnerables queridos compañeros yo debo decir que me hubiera gustado estar acá con más autoridades mujeres porque sé que sus municipios sus consejos tienen un buen número de compañeras mujeres pero aquí yo quiero aprovechar la composición de esta mesa para hacer una exhortación pública que yo estoy segura que mi hermana de Andeco se la hace propia también necesitamos si creemos en un estado plurinacional si creemos en una democracia si creemos en el vivir bien dar las condiciones necesarias la seguridad y la garantía para los liderazgos de las mujeres desde nuestros territorios hermanos alcaldes ustedes que son los principales líderes de sus territorios los principales líderes de sus municipios yo les pido en el marco del convenio que acabamos de firmar podamos luchar juntos codo a codo contra la violencia y acoso político a través de medidas legislativas afirmativas hermanos alcaldes yo quiero pedirles el día de hoy que sus reglamentos internos en los consejos contemplen medidas de prevención y sanción a la violencia y acoso político a las mujeres en el departamento de Cochabamba es fundamental porque ha habido casos que se han registrado y son lecciones aprendidas para que esos actos no se repitan nunca más hermanos alcaldes las mujeres nuestra hermana de Andejo nuestras hermanas concejalas no queremos quitarles espacios de poder no queremos restringirles los derechos a los hermanos varones no queremos ir en desmedro de la población de los compañeros hombres en nuestros territorios lo que queremos es tener las garantías y seguridades para que junto a ustedes podamos hacer una gestión municipal una gestión pública en favor de todo nuestro pueblo porque nuestro querer y sentirse de las mujeres es también aportar a nuestro estado por eso queridos compañeros nuevamente reiterarles esta exhortación pública el departamento de Cochabamba los municipios que enteran el departamento los que el día de hoy hemos firmado este acuerdo podamos unirnos en una sola voz contra la violencia y acoso político hacia las mujeres a través de medidas reales a través de medidas legislativas que nos garanticen la continuidad la permanencia y el acceso al liderazgo de las hermanas de las compañeras finalmente hermanos alcaldes decirles y manifestarles que como Defensoría del Pueblo creemos necesario salirnos del convenio si bien este convenio nos está marcando una agenda municipal con un foco de derechos humanos con una preocupación central en las mujeres en niñez y adolescencia y poblaciones en situación de vulnerabilidad sabemos que las demandas de las poblaciones son altas que necesitamos trabajo necesitamos mejorar los servicios de salud necesitamos tener proyectos de desarrollo y tengan la seguridad que nosotros desde la Defensoría del Pueblo hemos comprendido que esa también es una agenda de derechos humanos porque tanto los territorios y los municipios no tengan condiciones de vida para darle a la población muy difícilmente se van a poder ejercer los derechos humanos que están largamente descritos en nuestra constitución política del Estado por eso hermanos alcaldes creemos fundamental manifestar nuestro compromiso institucional desde la Defensoría del Pueblo para poder coadyuvar para poder ser ese enlace ese apoyo ese seguimiento de ustedes en el centro en la sede o donde sea necesario para que sus poblaciones para que las mujeres y los hombres en sus municipios puedan acceder a mejores oportunidades a mejores condiciones de vida finalmente queridas hermanas hermanos no es menos cierto que la situación de crisis que a veces se siente la situación de discriminación la situación de segregación en toda Bolivia recientemente hemos visto episodios bastante lamentables no deberían ser no deberían dejar de lado la gente de nuestros municipios y departamentos y en este marco queridas hermanas hermanos queremos también convocarles a poder trabajar en un proceso que nos lleve a restablecer nuestro tejido social como decían una unidad pero una unidad sin humillación una unidad sin sometimiento una unidad donde respetemos la dignidad de todas las mujeres y los hombres que componen nuestros territorios creemos que eso es importante y Cochabamba por supuesto es uno de los departamentos de las ciudades que mayor interés está revirtiendo para que con esto queridas compañeras compañeros nuevamente agradecer y reconocer el compromiso institucional el compromiso de los de las principales autoridades de los municipios en el departamento de Cochabamba les quedo muy agradecida muy esperanzada en el trabajo que vamos a poder realizar y bueno con esto deseo de verdad que sea buena hora queridas hermanas hermanos acompáñenme a decir hay allá del departamento de Cochabamba hay allá Bolivia hay allá nuestros alcaldes condejadas condejadas del departamento de Cochabamba hay allá muchísimas gracias ayer ayer está Gracias. En esta oportunidad, el Estado y el gobierno autónomo municipal de SACA, el señor gobierno de Guadalupe, el gran equipo de compromiso por una gestión con derechos humanos en el municipio de SACA. Recordamos a los señores SACA que el minuto de los cánceres entrega a ver si no tiene material está dispuesto para sus municipios aprovechando la presencia de ustedes como máximas autoridades del municipio. Muchos aplausos a la participación de la celebración de los cánceres del municipio Tenemos la palabra al señor Pedro Gutiérrez Vilaude, al parte del gobierno autónomo municipal de SACA. Muchísimas gracias. Hola. Bueno, muchísimas gracias. Inicialmente, saludos cordiales a la nombre del gobierno municipal de SACA, a nuestra defensora del pueblo, doctora Nadia Cruz. De la misma forma saludar también el compañero que está aquí en la presentación de la gobernación con nosotros, de la misma forma a nuestros alcaldes, a los diferentes municipios que están presentes, a nuestra presidenta de la DEC que está presente, a todos los docentes. Bueno, creo que es un momento bastante importante de poder reafirmar nuestro compromiso de hacer un trabajo coordinado, un trabajo interinstitucional y, por supuesto, ese trabajo es siempre para a esta población vulnerable que existe en nuestros municipios. Creo que tenemos que realizar una gestión municipal, por supuesto, protegiendo a nuestra población. Dentro de ese marco, nuestro compromiso es siempre de poder también a nuestro personal del municipio capacitar, por supuesto, que ellos también, desde los distritos y los que ves que vienen, puedan de la misma forma también proteger a nuestra población. Certificamos nuestro compromiso, por supuesto, estamos trabajando dentro de ese marco. En los diferentes distritos se acaba el día de hoy, en el distrito 3, en Pacate, en nuestro municipio, he estado hace horas atrás en actividad, por supuesto, fortaleciendo. Y es más, estamos capturando también la próxima, el próximo mes prácticamente, también una infraestructura muy importante, un centro integral de atención de lucha contra la violencia, donde van a estar prácticamente jueces, atención a la orquesta de nuestra población, con violencia, fiscales, estamos contratando con un municipio también que es médico forense, y por supuesto, va a estar la defensoría, todo va a ser un centro integral prácticamente de atención inmediata y oportuna a la población que sufre algún tipo de violencia. Es conocimiento de todos de que sí, evidentemente, Cochabamba, somos parte todavía del sector donde la población sufre con violencia. Pero creo que debemos trabajar de manera integral y conjunta todos el compromiso de nuestro municipio, nuestra colaboración de nivel central, la defensoría del pueblo, por supuesto, a ser de una conjunta y de esa manera generalizar. Trabajar en prevención creo que es lo más importante. Y así, de esa manera, vamos a poder tramitar la violencia. Y bueno, pues, nuestro compromiso, como gobierno municipal, seguir trabajando en la mano, con el parecer, y hacer todos los esfuerzos que se acaban, también es un municipio bastante grande, aproximadamente 200 mil habitantes en el terreno, sobre todo hoy, pero nuestro firme compromiso de erradicar la violencia. Muchísimas gracias a todos por la Academia, agradecido por llevar adelante esta gran parte tan importante y, por supuesto, en beneficio de nuestro servicio. Muchísimas gracias. En la misma manera, invitamos al alcalde del gobierno autónomo municipal de San Benito y licenciado José Emilio Rodríguez Claros, que también se representen en este tema del criterio de liberación de los identificadores. El señor alcalde, que nos deja su compromiso con lo que le llamamos con la defensoría del pueblo. El gobierno autónomo municipal de San Benito se compromete a desarrollar conjuntamente con la defensoría del pueblo acciones de disidencia y infección para el fortalecimiento de capacidades escenaradas en los servicios de atención y protección a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Así mismo, a la defensoría del pueblo, hará el solucion de la defensoría técnica en materia de derechos humanos a todo el personal del gobierno autónomo municipal de San Benito. A ello, licenciado José Emilio Rodríguez Claros, ratifica su compromiso con gestión con el enfoque de derechos humanos en el gobierno autónomo municipal de San Benito. Ambas autoridades muestran la firma de la defensoría de José Emilio Rodríguez Claros. Fuente los aplausos, por favor. Cede con la palabra el licenciado José Emilio Rodríguez Claros. Bueno, en principio, quiero saludar a la doctora María, el licenciado del pueblo, a nuestro hermano Omar Claros, la presidencia de la vacunación. Y a todos los hermanos auténticos de distintos municipios, a todos los hermanos de los presidentes del ECO. Entonces, ya tengo aquí. Buenos días, hermanos y hermanas. Bueno, en principio, agradecer por esta cuestión organizada para poder trabajar más que todo en la violencia. Hermana profesora decía, muy importante, estamos viendo muchos casos, incluso los feminicidios, que estamos viendo igual también al día de hoy. Si no ponemos un alto, yo creo que esto se va a provocar y no se nos va a provocar. Entonces, tenemos que trabajar en esa enriquecedencia, a toda la persona, a toda la representación, a toda la organización, para poder garantizar más que toda la seguridad, en cuanto a cada uno de los municipios. Entonces, agradecer nuevamente por esta iniciativa y por este convenio que estamos firmando para poder trabajar por un árbol. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Para finalizar este evento, tenemos las palabras de conclusión al Secretario de Desarrollo Productivo Israel del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, el señor Omar Claros. Hola. Muchas gracias. Primero, saludar a los alcaldes de Sicaia, compañero, el más joven de los alcaldes, también de Santibáñez, de diferentes compañeros, mi alcalde de donde he nacido, compañeros de Deo Otuño. Me dicen, hago falta, todos los alcaldes sobre la seco de la nación, también. También, compañero Pedro Uperán, que sea el tardesito, ha llegado a los dos alcaldes de Sacaba, provincia de Chaparra. Compañero de San Benito, mi alcalde, también compañero también ha llegado. Todos, también la hermana Nadia Cruz, una mujer luchadora, valiente en los momentos difíciles, en el golpe de Estado. Muchas felicidades, siempre nos ha acompañado en diálogos, en Sacaba, un fuerte aplauso para nuestra defensa nacional. Tanta presión, tanta amenaza, se ha desistido. Esa mujer luchadora, siempre hay que valorar, también. Por supuesto, lo que acompaña el equipo técnico departamental nacional, mucha suerte, también felicidades, hermanos. En nombre de nuestro gobernador, compañero Humberto Sánchez, les llego de entrar un saludo, compañero del funcionario, faltan dos minutos para mediodía. Buenos días a todos. Alcaldes, consejales, los ciudadanos también, los compañeros que están acompañando, ¿no? A todos. Para mí, ha sido muy importante, uno de nuestros alcaldes de Quillacolio, de Cintisipi, de Vito, otros compañeros, ha manifestado la violencia, por supuesto, el trabajo de todos. Nuestros gobiernos municipales, concejales, asambleís departamentales, nosotros, como gobernación departamental nacional, por eso, con medios que han firmado, hay que trabajar. Nuestro pueblo nos necesita, hermanos, vivir tranquilos, feliz. Muchas cosas pasan y también, muchas cosas también van a... Nadia, hay injusticia. El yo, poco tiempo, estoy en la gobernación como secretaria de Asesor Productivo de Economía Plural, muchas quejas llegan, no solo en tema productivo, también en la justicia, entre familiares, entre hijos, todo. Pero, por supuesto, de manera conjunta, si trabajamos todos, va a marchar bien. Y eso necesita Cochabaca, es corazón de Bolivia, siempre integración a nivel nacional, internacional. Por eso, hermanos, yo felicito, doctora Gavia, hay que seguir trabajando, no solo con Cochabamba, y otros departamentos también necesitan, por supuesto, nuestros municipios también, buenos discursos. Una mujer, joven, luchadora, también Cochabamba, mira que ha nacido, ¿no? Yo felicito, hermana, siempre, en los momentos difíciles, pero hay que seguir trabajando. También nosotros tenemos que defender a la hermana, en los momentos difíciles, los ataques a nuestra hermana. En esos momentos, los atacaba, por ejemplo, yo tenía ocho procesos penales, dos órdenes de aprehensión, siempre en la hermana decía, cuídense, nos decía, era delito, hay una solidaria llevar camionados a otros departamentos. Un ejemplo, dos camionados en la llamada Guardia, Santa Cruz, dos patrullas y hasta Montero, no nos daba alcance. Tal vez mucho volábamos, pero en Montero en los motos nos detenían. Así hemos pasado. Uno ayuda y solidar lleva a nuestro pueblo, había sido un delito. Por eso, la hermana, yo siempre, día o noche llamábamos, nos escuchaba. Cuídense, de esta forma siempre nos orientaba. Por eso, hermana, no está solo, siempre es una mujer luchadora y también como autoridades, alcaldes, como gobernación, siempre hay que defender y hay que cuidar a nuestra hermana como defensor nacional. Un fuerte aplauso para la hermana. Hay que seguir trabajando por nuestro pueblo, por la parte del pueblo, necesita, compañeros, se activa la economía productiva para todos, con llamamiento para todos bolivianos. También a la cabeza de nuestro hermano Lucho, nuestro gobernador y también nuestro gran líder, nuestro hermano Evo Brasile, siempre ha luchado y va a seguir luchando por la gente humilde, campo y ciudad para todos. Por eso, hermana, un saludo, mucha suerte, nuestros municipios y también alcaldes, siempre coordinar con nuestras organizaciones sociales. Hay que seguir trabajando, orientando, haciendo talleres también. De esa forma que han firmado los conbellos, no que esté así nomás, compañeros. La asociación es para todos. También, regionales, tenemos la defensa del pueblo. Ellos también que trabajen juntamente con nuestros alcaldes. Solo eso, compañeros, y para tener ellos, decir, ¡que viva Cochabamba! ¡Que viva Bolivia! ¡Muchas suerte, muchas felicidades, hermanos y alcaldes! Palabras del señor Omar Luchado, secretario del desarrollo productivo y ciudad del gobierno autónomo departamental de Cochabamba, en el plazo de la ciudad de Cochabamba. ...unidades que los municipios de Comunicación van a plasmar la foto. Si pueden mostrar también sus convenios, les llevaríamos, por favor, para que así podamos visibilizar este momento histórico donde entre esos gobiernos autónomos municipales están reaccionando su compromiso por los derechos humanos en sus municipios. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí van tomando las autoridades correspondientes para verificar esta fecha donde estos gobiernos autónomos municipales 13 gobiernos autónomos municipales de Cochabamba reaccionan su compromiso por los derechos humanos en sus respectivos municipios despolicior no son muchos pins al igual que tiene血o los hombres que los contribuyen a nuestro trabajo. ¡Un portions de la Reaper, prem Bruschabamba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muchísimas gracias, señores alcaldes y nosotros invitamos que pasen al lado izquierdo el personal técnico de la prestigio del gobierno de admiración y al consejo ocercial del material que van a llevar a sus municipios para ya iniciar todos los temas de capacitación y financiación de derechos humanos agradecemos también el apoyo de nuestra delegada la doctora que hizo efectiva con esta sociedad muchas gracias a todas y a todos gracias también a la banda del gobierno de acudio muchas gracias y también para la ley